...mal últimamente, pero parece que algo se busca, porque estamos hablando de Ronnie Dance, este personaje emblema, este ícono del mundo de los programas juveniles, quien ya estaba en la palestra, ícono, ¿qué dije yo? Ícono, por supuesto, ya estaba en la palestra porque, es cierto, decía que el hijo que Isidora Cabrera aseguraba que era de ella, él decía, no, no es mi hijo, se resultó que la ANC es de él, y estamos viendo este video de un Ronnie Dance casi escapando de una jaula de monos. ¿Qué es esto? Me dirán ustedes en sus casas. Bueno, este es un video de 5.30 de la madrugada del domingo antes pasado, donde Ronnie Dance se vio involucrado en un choque, en un confuso incidente en las esquinas de Bilbao con Holanda. Ah, cerca de mi casa. Mira, muy cerca de tu casa, en un accidente donde el señor Mitchell, que es el afectado del otro automóvil, asegura que Ronnie Dance se dio a la fuga luego de haberse pasado una luz roja y haber andado a exceso de velocidad. Dicen que se dio la fuga, y este video que estamos viendo al costado de la pantalla sería una prueba, demuestra que él se baja del auto y trata de entrar a este edificio que, al parecer, vivirían algunos amigos. Él se da un par de vueltas, deja estacionado el auto en una automotora que hay por ahí cerca. Trata de entrar a este departamento, a este edificio, se da vueltas como un poquito desorientado, como no sabiendo qué es lo que pasa. Pareciera que estuviera pidiendo el baño, pareciera que se está haciendo que salga. Como que estáis dando saltitos, dando saltitos. Ahí está, sí. No, a ver, una de las teorías que manejan y sobre todo los testigos del lugar, y Mitchell, que es el afectado del otro automóvil, que aseguran que Ronnie Dance, al parecer, y estas ya son teorías de hola, cuando uno abandona el lugar del accidente, cuando uno deja el autotirado, él dejó el autotirado, después llegó Carabinero, se lo llevó, pero se presume que habría bebido alcohol, y por eso uno se quiere escapar, porque obviamente, después cuando te hacen la alcoholemia, ya no te marca lo mismo, más de día. Porque lo último que debe ser es dejar tirado el auto. La versión de Ronnie, y acá lo interesante, es muy... el mundo de Ronnie Dance, de algún modo. Porque Ronnie dice, él dice que él esperó a Carabineros. Él dice que se quedó esperando a Carabineros mucho rato, pero que después no los vio. Entonces, por eso como que se fue. Me parece raro, uno de verdad, si no tiene algo de qué escapar, no es, hay todo autotirado. El auto de Ronnie pasó muchos días tirados. El que nada hace, nada teme. El señor Mitchell, que es el afectado del otro automóvil, que venía de un matrimonio, que él asegura que no bebió alcohol porque era el conductor designado, que tenía que llevar a la novia hasta el aeropuerto, pero después dijeron, no, mira, mejor le va a llevar un tramper. Él iba con su señora... Porque me tomé una cocina. No, no, no. Él iba con su señora y con un primo asegura que no bebió alcohol. Él estuvo con Carabineros conversando aproximadamente 45 minutos y hay otra cosa que a mí me llama la atención. ¿Qué? Porque Mitchell en declaraciones quedaba con intruso. Estoy muy sorprendido últimamente. Quedaba con intruso. Él decía, a mí no me tomaron alcotes ni alcoholemia porque como conversé con Carabineros, ellos se dieron cuenta que no había alito alcohólico, que tampoco había movimientos erróneos de algún modo. Entonces, a él no le tomaron, estaba todo bien. Y Ronnie se dio a la fuga, así como se ha dado a la fuga últimamente con el caso de su hijo, que ya tiene seis meses y que ya se comprobó Viviana por ADN que es su agüita y aún no le pagan la pensión de alimento. La ascensión debiera ser mayor a que en Cerrado. Y además que Isidora, la madre de su hijo, ya comprobado legalmente, lo tiene con orden de arresto. Entonces también ahí podría haber otra razón de por qué se escapó. A lo mejor dijo, oye, si me encuentro con Carabineros me van a tomar detenido. Hay más información de una importante farandulera, mujer del espectáculo culo, que cambió su vida por completo. Pero antes, Janine y Antoleo en el ano tienen un gran consejo. Para ella y para ustedes, para todos, cambia la hinchazón y cansancio de tus piernas por piernas ágiles y bellas con Bariplex. Bariplex de NOC presenta un consejo para mantener tus piernas ágiles y bellas. Así es, mueve tus piernas si prefieres las escaleras. Practica algún tipo de ejercicio como caminar, correr, bicicleta. Evita también el exceso de sal y usa cremas humectantes porque esto va a beneficiar la circulación venosa de tus piernas. Haz como nosotras, atrévete a mostrar tus piernas con Bariplex, otro producto de NOC Laboratorios. Cámbiate a lo natural y encuéntralo en todas las farmacias del país, ya lo sabes. Gracias Bariplex por estar con nosotras, por no dejarnos nunca. ¡Vájame la cortada! ¡No, vájame la cortada! ¡Guaui! ¡Qué mujer del espectáculo! Cambió su vida por completo. Oye, este es el caso de Ronnie, ¿cierto? Que sigue en el mundo de las polémicas, en el mundo de los escándalos. Pero hay una mujer, si yo les digo El Sillón, por ejemplo. ¿De quién se acuerdan ustedes? De Valerrot. Si yo les digo Perro Gato. Vale, Valentina Roth. Muy bien, Valentina Roth, que es una de las mujeres que más episodios en las parándulas entregó, más polémicas, más escándalos. Cómo olvidar ese video con Quiel Calderón, con Nico Canales, el video del sillón, etcétera, etcétera. Pero Valentina Roth, el viernes recién pasado, fue a primer plano hablar de su nueva vida. Una nueva vida que de verdad tiene una Valentina totalmente distinta, como la conocíamos antes, acerca del mundo del deporte, viviendo en el sur, disfrutando de un amor pleno con Matías, que su polola hace un tiempo que le dice gatito. Y sin cámaras. Y sin cámaras. Bueno, esta vez, el viernes, estuvo con cámaras. Pero de verdad, uno que ha conversado antes, en el periodo escandaloso de Valentina Roth, y ahora uno nota de verdad la diferencia de una chiquilla que está 100% enfocada en el deporte, en pasarlo bien, en recuperar esa relación que en algún momento se perdió con su mamá, y que para ella ha sido tan importante disfrutar esta relación con Matías, su gatito, como le dice. ¿Que saben cómo empezó esta relación? ¿Cómo? Porque ellos se conocieron en el gimnasio. Ya. Ya, Valentina estaba haciendo deporte. Y es ella, y Valentina lo ha contado públicamente, es ella quien dijo, ese gatito va a ser mío. Ese gatito volverá. Y lo empezó ella a jotear, como se dice en la jerga de nosotros los jóvenes. Lo empezó a jotear, a jotear. Y como, claro, es cierto, tú entiendes mi idioma. Y ahí como que Matías decía al principio, pucha, es guapa, pero no, no, no pasa nada. Y Valentina tanto insistió, tanto, claro, había prejuicio en algún modo, tanto insistió Valentina Roth que al final lo conquistó y ya llevan un buen tiempo de pololo viviendo en el mundo. Ese gatito ronroneó. Claro. Ronroneó y sigue ronroneando. Y de verdad que da alegría ver a esa Valentina que está alejada de estos eventos tan polémicos. Ella dice, mira, si el día de mañana me llaman para ser... Él es Matías. ¿Es el gatito? Él es gatito. Es un gatito. Qué bueno que vino un momento especial y puntual y preciso para Valentina, donde además de estar madurando, obviamente, porque ya está pasando cierta edad, que ya está siendo una mujer, vino de la mano con una terapia que contaba hace muy poco en un programa de televisión su padre, que se la han tomado muy en serio. ¿Viste que las terapias dan resultados? Sí, claro, claro que sí. Qué bueno. Y la terapia del amor es una de las más efectivas. Cuando llega alguien que te hace bien, que te acompaña en la persona. Que saca lo mejor de ti. Que saca lo mejor de ti. Y eso es importante porque ellos ambos han dicho que el otro le hizo muy bien. Matías también ha dicho, o sea, para mí Valentina llegó en un minuto en el que llegó a sanarme, a reencantarme con esta vida y a disfrutarla. Y así como Valentina, uno de los mayatos dice, a ver, Valentina era polémica en tal época. ¿Quién también era polémica en esa época? Rebelde. De una actriz de Rebelde, Viviana, que va en fase, Tanza Varela. Tanza Varela, ¿se acuerdan? Ricitos de Oro. Tanza desaparecida, sí. Nuestra compañera que acá estuvo en Intrusos, que debutó en la teleserie Rebelde de acá en Chile. Está en México, Barbarita. Ella está en México. Se fue hace ya harto tiempo, más de un año. Se fue por un pololo, coincidió que conoció en un mall. Se enamoró, se fue con él. Todo por amor. Pero terminaron la relación. Y Tanza dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar porque quiero estudiar diseño, porque quiero estudiar televisión, porque quiero hacer esculturas. Y Tanza Varela, entre muchos, muchos aspirantes, fue seleccionada junto a 49 compañeros más para participar en la Academia de Talentos de Televisa. ¡Qué buena! Una noticia que nos tiene muy contentos, que a ella sobre todo la tiene muy alegre porque son clases de todo, de actuación, de canto, de manejo de cámara que parten, de animación que parten el año, en marzo del 2015. Y donde ella se quiere enfocar principalmente, y lo que más llama la atención, no solamente a trabajar delante de pantalla, no solamente a ser una buena actriz, una buena animadora, sino que también quiere ser la mejor directora del mundo de televisión. ¡Del mundo mundial! Esa es la del mundo mundial, como dirían unos amigos. Oye, un gran mérito, haber entrado a Televisa, que no es fácil. Yo estuve ahí en el año, ¡uh! Tú conoces a ella mucho. 83, sí, pero entrar a esta escuela de talento no entra cualquiera. Hay una selección previa enorme. O sea, un gran mérito de Tanza. Tanza, mira, lo que le sobra es personalidad. Tanza y como pasta. Ella tiene como una vena artística, le gusta la cámara. La cámara la quiere harto porque mira que Televisa viene esa niñita. Impresionante. ¿Cierto? Sí. Eso es verdad. Y Tanza que además... Salió como la tía, la tía orgullosa. Ay, tanquita, tanquita. No, pero enhorabuena, logró lo que quería. Yo creo que era su fin, su objetivo último. Ella estaba enfocada en eso y le resultó, me parece fantástico. Y sabes que cuando no le resultó al tiro, cuando no, porque de repente uno dice ya México, pucha, me hubiera pasado algún canal y bueno, salir al tiro a la tele, no es nada de fácil. Y a ella no le resultó al principio. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a diseñar muebles. Empezó a diseñar muebles, a trabajar en otras cosas, siguió trabajando. Hay que decir, bueno, también Tanza tiene contacto con Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez tiene su influencia allá. Entonces, ojalá le haya dado una manito, pero Tanza Varela, entre más de 90.000 aspirantes, quedó para la Escuela de Talento de Televisa. Ojalá, me imagínate a verla en una teleserie. Ahora se va a tener méritos profesores, yo creo. O sea, quizás por ahí, o Aguito, piensa en grande y a futuro. Quizás nuestra próxima Cecilia Boloco. Te hago un nuevo por ella. ¿En qué parte me perdí? En todo el año de clases. Oye, son clases súper intensivas. Parten como a las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Todo el día en clases. ¡Oh, qué intensivo hoy! Pero estudiando de nuevo el intensivo. De 8 a 2 de la noche. Pero, oye, ¿quién financia eso, Aguito? ¿Ella paga esas clases? Parece que no. ¿No es como que la seleccionan y corre por cuenta de... Televisa selecciona entre muchos aspirantes que tienen que hacer pruebas y te dan eso como una especie de beca. Lo pueden llamar así, como una especie de beca. Pero claro, tú también... De beca. Desconozco si es en esta, pero ya no fue alguna escuela de talento, Diana, que además te pagan por participar. Seguro. Que es menor, que es mínimo, pero finalmente porque tú no puedes trabajar en toda la tarde. Porque no es eso. Si tienes que estudiar de 9 a 6 de la tarde, ¿en qué momento trabajas? ¿Y se financia? Retro farándula. Mira, en la época que yo trabajé me pasaban a buscar 5 de la mañana al hotel para ir a grabar. Ya 8 de la mañana estaba grabando. Llegaba de vuelta a las 4 de la tarde al hotel y tenía clases de 4 a 8. ¡Guau! De hecho, para el día siguiente para preparar el guión y todo. Y así la final del día abierto. Oye, en...